Son las 10 de la mañana, la luz del verano corta como un diamante los vidrios del piso 26. Black Palera se despierta y se tapa los ojos. Se despereza y casi golpea a Alexa, la espectacular morocha que conoció ayer en el tren. Black Palera se incorpora para mirarla bien y no lo puede creer. Alexa tiene el cuerpo más desbordante que vio en su vida, la voracidad de un halcón encarnada en un bambi salvaje. Black Palera sabe que estuvo con ella toda la noche y que probablemente nunca más la vuelva a tener en su cama. Nadie más que él tiene pruebas de esa maratón sexual. Es el momento para Instant Cacho, el testigo en polvo. Un revolucionario descubrimiento de la biogenética que permite, con solo agregar agua al frasco y revolver, tener un amigo instantáneo. Alguien para contarle todo al toque. Cacho, no sabés la mina que me estoy con... Instant Cacho. Te escucha siempre, te cree todo, no pregunta nada. El testigo en polvo.